Todos nos podemos dedicar más o menos a hacer doblaje, o hacer cine, o teatro, televisión. Entonces es una faceta más, una forma de ganarse la vida. Hay compañeros que igual no lo entienden. Creo que se refería a los compañeros de cine, de cine español. Ah, de cine. Nos odian. Nos odian. Mi madre es que es tan clara. No, no. Un poquito más. Hombre, a mí no sé si me odian. No, no, no. Me da igual que me odien. Los actores de teatro y de cine, de directa, eso, o sea, matar. El doblaje, como si fuéramos una porquería. Eso es así, y la realidad es así. Nuestros propios compañeros nos envidian. Cuando de repente una persona tiene la posibilidad de entrar en el doblaje, hay una mayor continuidad porque el elemento televisión, el elemento cine, come muchísimo más, ¿no? Y por lo tanto esa posibilidad de trabajar más a menudo realmente te da unas posibilidades de comer todos los días. Cosa que siendo actor simplemente no siempre las hemos tenido. Los compañeros de imagen, te refieres, yo creo que no lo valoran. Yo creo que no valoran el sentido global porque es que, claro, no somos compañeros de imagen o compañeros de doblaje o compañeros de teatro, ¿no? Somos actores, todos. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Otros hacen todo durante toda su vida y otros se dedican más a una cosa que se dedican más a otra. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que a los actores de doblaje no se nos ve dentro de esto, ¿no? Somos actores igual, pasa que nos dedicamos a una faceta, en teoría para ellos, pues más estándar o menos artística que el resto. Pero yo considero que es lo mismo. Hay muchos actores que están haciendo cine y doblaje y televisión y teatro y somos todos los mismos. Sí, me ha pasado con actores que estaban muy en contra, actores de imagen que estaban muy en contra del doblaje y cuando lo han conocido dentro se han dado cuenta que es más complicado de lo que parece. Había un actor, bueno, no voy a decir su nombre, español, ¿no? Que se hablaba muy mal del doblaje y yo le dije, mira, fulano, la gente prefiere oír un doblaje que verte y oírte a ti. Porque, claro, ya era tanto, no digo quién, porque no hay necesidad. Cuando empiezas en la profesión de actor, empiezas, pues eso, haciendo teatro, haciendo televisión y tal, pero siempre tienes una oportunidad de hacer algún doblaje. O doblarte a ti mismo o doblar a otras personas. Muchos de ellos lo han probado y no han servido. Con lo cual ellos se sienten frustrados y dicen que esto, pues lo que dicen siempre, que es una mafia, etcétera, etcétera. Que sean detractores de tu propio oficio, cuando luego a lo mejor los llaman para doblar un pingüino o para doblar una foca o para doblar un muñequito tonto y van y cobran. Y luego, entonces ahí ya no hay mafia cuando ellos son los primeros. Y me estoy refiriendo a muchos actores que son muy famosos y algunos de ellos son estrellas totales. Que han dicho que el doblaje no, pero ¿por qué lo han dicho? Porque lo han intentado y no han servido para doblar normalmente. Pero cuando les han llamado para hacer un tonto, un perro, van y cobran. Porque a mí me da mucha rabia cuando sale en televisión fulanito famoso. Es la voz de tal ratita en tal película. Parece que es que el resto de las películas y las series las doblan máquinas. En España se ha criticado siempre mucho el doblaje. Yo creo que injustamente. Hay una época, todos sabemos que por la cosa de la dictadura, parece ser que en aquella época se manipuló mucho el doblaje, los textos. Y eso creó una fama negativa en el doblaje, ¿no? Pero, bueno, eso pasó, eso fue una cosa circunstancial, momentánea, que tampoco fue tan importante como se dice. Pero el doblaje cumple una función cultural y de divulgación importantísima. Millones de personas no conocerían historias ni entenderían las películas si no fuera porque están dobladas y muy bien dobladas. De modo que es una función cultural de divulgación importantísima. Todo eso, gracias al doblaje, el espectador español ha podido vivirlo. Y además enriquecerse culturalmente con esta profesión magnífica y maravillosa que es el doblaje. Yo considero el doblaje una fase más de la posproducción de una película. Sencillamente en algunos países es innecesario porque es el mismo idioma original y en otros países es una fase más, como podrían ser las músicas, los efectos, la rotulación. Partiendo de que el doblaje es un fraude, luego no lo hacemos mal. Y es que es la gran realidad. El doblaje es una traducción, es un apaño. Es para que la gente entienda lo que han dicho unos señores en determinado idioma. Es un engaño, es una trampa. Pero evidentemente es un trabajo muy útil porque llegamos a cientos de miles, millones de personas. El público se acomoda al doblaje. Es decir, en líneas generales la mayoría del público prefiere el doblaje porque así se evita el tener que estar leyendo y perderse muchos trozos de imagen. Claro, entre el subtitulado y el doblaje me inclino por el doblaje. Ahora lo ideal es el sonido original, que duda cabe. No nos engañemos. Ver el trabajo del actor en su máxima expresión, eso incluye la voz y en el idioma en el que hable, sea inglés o mongol, es igual. Es ver el trabajo del actor al completo, ¿no? Claro, el cine puro es la versión original, que duda cabe. Pero el doblaje es una traducción. Esto también ocurre en literatura. Pero si esto es una traducción audible, señores, ¿no se traduce en las novelas? Hay mucha gente que habla inglés y otra que habla francés, pero que hablen alemán, que hablen ruso, que hablen griego, que hablen chino. No, no hay. Y entonces yo creo que mientras estás leyendo un texto en una película, te estás perdiendo muchas cosas que pasan en esa película. Situaciones, miradas, en fin, muchos sentimientos que se están reflejando en ese momento. Los subtítulos, creo que todavía es una manipulación mayor que el doblaje en sí, porque el 90% de los casos es un resumen de lo que están hablando. Son síncopes del idioma. ¿Usted se imagina lo que el viento se llevó leído? ¿Usted sabe lo que sería eso? Porque si estás leyendo los letreros, no ves las caras. No te da tiempo. Está bien, estás oyendo hablar a Marlon Brando. Bueno, pues ya lo he oído. Ya sé cómo habla. Ahora lo que quiero saber es lo que dice. En una ocasión, entrevistando a Alfred Hitchcock, le preguntaron que en el supuesto de que él pudiera decidir un doblaje de la película o un subtitulado, ¿qué preferiría? Y dijo que el doblaje. Que el subtitulado a él le quitaba el 75% de la atención en la película y el doblaje solo un 25%. Quizás sea una exageración, pero es comprensible. El cine es imagen, es el cine justo de Alfred Hitchcock o el de otros directores. Tú te pierdes una escena que está hablando un señor algo intrascendente y hay una mano que coge una llave. En el momento que has perdido ese momento de la imagen tal, ya te has perdido lo que va a pasar luego. El cine es imagen, no son letreros. Azorín lo defendió muy bien al doblaje. Y dijo que de la misma manera que no hemos leído la Biblia, ni hemos leído a Shakespeare en inglés, ni al otro en alemán, pues ahora nos dan lo más importante. El doblaje es una traducción sincrónica y sonora. Hay mucho esnovismo en esto, ¿sabes? Mucha gente que dice, el doblaje, pero luego yo estoy seguro que si ahora cambiaras la cosa y dijeras, bueno, ya no vamos a doblar. Ahora las películas son genial, verían los cines cómo iban a quedar. Iban a quedarte al 30% te digo ya mucho. El doblaje es necesario, el doblaje no morirá nunca. El doblaje es fatalmente necesario, como fatalmente necesaria es la traducción literaria.